Fecha es este sábado en Chillout con Fata Morgana y versión Deluxe, así que es una fecha nuestra con ellos dos de invitados y bueno, es la primera vez que hacemos una fecha solos en Chillout, así que eso es algo bueno para nosotros. ¿Un desafío? Sí, es un desafío porque nosotros venimos tocando de invitados de otras bandas y bueno, ahora como que nos da la chance de poder hacer esto solos y jugarnos a hacer esto, que es como un emprendimiento, lo hacemos de esta manera autogestionados. Bueno, contanos cómo se llama la banda, porque no es un nombre usual. Y no, no, es un nombre como hay muchos otros también largos, pero bueno, es este y es Lucas Stay Free y Los Corredores de Rally. ¿Con qué se encuentra la gente cuando los va a escuchar? ¿Qué tipo de música hacen? ¿Qué tipo de rock hacen? Y mirá, es de todo. En realidad yo digo que es crossover el estilo, porque no es un estilo, tiene mezclas de estilo. A todos nos gusta el rock británico y también el rock americano, algunas cosas. Y bueno, es una mezcla de todo eso, más que nada. Para verse en un espejo, ¿qué bandas? ¿Qué bandas? Un montón. De Strokes, Arctic Monkeys, Stones, The Who... ¿Qué sé yo? ¿Qué más? Cada uno tiene una influencia propia y un género definido que bueno, tratamos de mezclarlo todo en este proyecto que es la banda, ¿no? ¿Y cómo sale? Y bien, hay veces que bueno, es como que tenemos algunas discusiones propias, porque cada uno tiene un género capaz más definido, pero todos derivamos en lo que es el rock y bueno, tratamos de hacerlo lo mejor posible. ¿Tienen algo grabado ya? Hay un EP grabado que es del 2013, que se llama Corazón Extremo y bueno, son seis canciones nomás y ahora estamos, después de esta fecha, vamos a parar un poco para empezar a hacer las maquetas de lo que va a ser el primer disco de la banda y va a salir, calculamos que en 2016, eso nos va a frenar lo que queda del año por ahí, va a haber algunas fechas, pero bueno, dedicados más que nada a cerrar todas las canciones que ya tenemos nuevas que las estamos tocando. Bueno, contanos quiénes te acompañan y qué instrumentos tocan. Bueno, tenemos a Nazareno, que toca la guitarra, el Ampa, que toca el bajo, Axel, que toca la batería, y Mariano, que no está acá, que también toca la guitarra, y bueno, ¿y yo qué canto? ¿Solamente cantás? Solamente canto. ¿Por ahora? Y panderetas. Y panderetas, sí, panderetas, maracas. Que es fundamental, es el alma de la banda. Y depende, si lo haces bien, sí, la pandereta, sí, 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 si lo haces bien, queda bien. Bueno, vendeme la fecha entonces el sábado. Bueno, la fecha es este sábado 4 de julio, en Chilaud, de Parque del Elbar, y tocamos con Fata Morgana y versión deluxe, y todo empieza a las 10 de la noche, así que bueno, los esperamos todos ahí. ¿La entrada? La entrada en puerta, precio 50 pesos. La entrada en puerta, precio 50 pesos.